Bienvenidas y bienvenidos todos a este ámbito democrático en el cual por total y total podemos decir las cosas que sentimos que pensamos. No hay educación posible si no es en este ámbito. Con las cosas que nos gustan, con los aplausos, o con las cosas que nos tienen que decir porque tenemos que corregir algo, o quizás tengamos razón o no tengamos razón, no importa. Así el ámbito es democrático, de respeto, de tolerancia, de un herido ruido de la democracia, porque con el ruido de la democracia creciente. Así es. Bueno, la verdad, fue esta democracia cuando se fue definitivamente la dictadura militar propio alegrino decidimos, o se decidió, precisamente en aquel momento, entre los gobernantes, entre los gobernantes y la universidad y la educación, seguramente también la participación del gremio en todas las luchas permanentes, que la formación y la capacitación de sus profesores iba a ser una política de Estado de la provincia de Venezuela. Y que era algo que la provincia no iba a delegar en las políticas nacionales. Obviamente que tenemos las leyes nacionales que nos rigen en nuestro nivel inicial, en el nivel medio, en las políticas de derechos humanos, en la educación sexual integral, es decir, en todas aquellas leyes que nos identifica como nación en cuanto a la educación pública. Ahora bien, nuestra provincia, que en realidad es distinta a la nacional, tenemos particularidades y aparte queremos fomentar perfectamente nuestra identidad en los puntos de centro de unigreos. Por eso, que defendemos nuestros 10 institutos de formación docente y otros, muchos más, centros de capacitación que tienen que ver con las tecnologías. Hoy la provincia tiene 24 centros de formación de carácter traseario y hoy se preparan para ser docentes, profesores, o se siguen capacitando 12.000 alumnos en la notariedad de nivel traseario de la provincia. Bienvenidas también las luchas, porque en definitiva las luchas forman parte de algo que es importante para la sociedad, es que la sociedad no permanezca indiferente a la educación. Cuando la educación es un problema de pocos, o es un tema de pocos, son los grandes procesos y la educación pública no tienen. Cuando la educación es un desafío, un problema y un compromiso de todos, es cuando la educación pública va a ser más fortalecido. Quiero corresponder públicamente a este centro de estudiantes, desde el Ministerio de Educación vamos a garantizar los fondos para la compra de los alimentos para el próximo año, para que el comedor... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!